Desde el 2015 funciona en Pérez Celedón el programa de justicia restaurativa en los tribunales de justicia del Cantón y ya se tiene firmado un convenio con unas 200 organizaciones con el fin de que reciban a las personas quienes cometan delitos como lesiones leves, estafas y la conducción temeraria que están dentro de los casos que pueden optar por este programa. Firmaron el convenio para ingresar a justicia restaurativa, pero alrededor son 200 instituciones que están dentro de escuelas, municipalidad, la Casa de la Mujer, Asojera, son una cantidad de instituciones que están inscritas dentro del programa y también hay otras que estamos a punto de poder formalizar el convenio para que ingresen al programa de justicia restaurativa. Si una persona desea formar parte de este programa, ¿qué requisitos tiene que cumplir? El primer requisito es que la persona no puede tener antecedentes penales, el segundo requisito es que exista un delito que esté autorizado por la Fiscalía General, hay una circular específica donde establece qué delitos son, por ejemplo, conducción temeraria, agresiones con armas, lesiones culposas, el delito de daños, el delito de robo simple con fuerza sobre las cosas, hay un sinfín de delitos que tienen una pena privativa de libertad menor a tres años que la persona pueda acceder a una medida alterna. Cumplimiento de salidas alternas, en el trabajo comunal en el 2016 se registraron 7.022 horas, para el 2017 incrementó a 9.519 horas y en el 2018 se registran ya 12.081 horas hechas en trabajo comunal. En el caso de las donaciones por medio de este programa, en el 2016 casi 6 millones de colones, en el 2017 estamos hablando de 8.723.000 colones y para este 2018 la cifra aumentó significativamente, estamos hablando de 13.485.000 colones. También en el caso de socioeducativo y tratamiento ambulatorio, en el 2016 se atendieron a 101 personas, mientras que entre 2017 y 2018 ya se han atendido 562 personas. En el caso de internamiento, en el 2017 se registraron 10 personas y en lo que vamos de este 2018, 4. ¿Cómo se define qué hace cada persona? Eso va a depender del caso concreto, para eso hay unas compañeras que son las de Trabajo Social y Psicología, ellas analizan el caso concreto, analizan cuáles son las posibilidades económicas de la persona para así pedir la donación, o también analizan su situación laboral para determinar cuánta cantidad de horas laborales puede realizar. No hay una lista taxativa de cuánto es el monto de la donación, ni cuántas son las horas de trabajo comunal, eso se va a analizar en cada caso concreto. También se promueve la campaña A través del diálogo se hace justicia. Al no contar con antecedentes penales, tiene una posibilidad de poder resolver el proceso de manera anticipada a través del diálogo, por eso la campaña se llama A través del diálogo se hace justicia, y evidentemente no puede tener antecedentes penales, pero su hoja de delincuencia, su hoja de antecedentes penales, con una conciliación en el programa de justicia restaurativa, la persona queda con una anotación durante los próximos cinco años. Entonces para nosotros es un efecto positivo que la persona ingrese al programa, que pueda devolverle algo a la comunidad a través de trabajo comunal o alguna donación, y sabemos que a través del certificado de antecedentes penales, esa persona va a quedar con un antecedente durante los próximos cinco años, independientemente del delito, independientemente de la medida alterna que se someta. Los representantes de este programa afirman que a la fecha los resultados son positivos.